Buenos días a todos, el día de hoy les voy a enseñar cómo elaborar un salmón en confit de cítricos. Para esta receta son varios procesos, sin embargo yo he adelantado algunos ya que por cuestiones de tiempo tuve que adelantar, por ejemplo, la preparación de la quinoa, sin embargo esta es muy sencilla de elaborar. Por cada taza de quinoa vas a utilizar dos tazas de agua, en una cazuela la ponemos a hervir y una vez que hierva el agua agregamos la quinoa, tapamos y la dejamos durante 15 minutos. Una vez pasados los 15 minutos retiramos, se debe haber evaporado todo el agua y conservamos. ¿Cómo vamos a hacer esta lista de la quinoa? Simplemente se deben reventar los granitos y eso nos indica que igual ya están listos. Y sin olvidar agregar una pizca de sal. Bueno, ahorita voy a hacer el proceso de mi escabeche de verduras, así que bueno, vamos. Pues lo siguiente que vamos a hacer es en una sartén vamos a poner a clonentar. Vamos a agregar un poco de aceite de oliva, o de su preferencia. Como pueden ver yo aquí ya había adelantado mi escabeche de verduras, aquí tengo calabaza italiana, zanahoria y cebolla escambray. Y también le voy a agregar al aceite, antes de comenzar a sofreír, le voy a agregar un diente de ajo picado. Bueno, aquí ya estoy agregando mi ajo. Y voy a agregar todas mis verduras. Lo único que tenemos que hacer es comenzar a sofreír. Aquí voy a agregar sal. Y un poco de pimienta negra. Esto lo vamos a sufrir durante unos 5 a 6 minutos, ya que por eso les recomiendo que piquen todas las verduras muy bien en trocitos pequeños o en un corte de unos cubitos. Una vez pasados 6 minutos, ya vemos que la verdura ya empezó a cambiar a la textura. Aquí tengo ralladura de 3 frutas de temporada. Naranja, mandarina y lima. Así que lo que voy a hacer, voy a agregar esto a mis verduras. Y los voy a seguir salteando. Pero además vamos a agregar 20 mililitros de jugo de ambos, de 3 cítricos. Aquí tengo vinagre blanco. Así que voy a agregarle igual un chorrito. Y vamos a dejar esto durante que se evapore perfectamente bien. ¡No! ¡No! Una vez terminado lo que vamos a hacer Vamos a apagar Vamos a retirar el fuego y vamos a conservarlo Lo siguiente que vamos a hacer Es que en la cazuela vamos a agregar 300 mililitros de aceite de oliva Bueno, he agregado 400 de aceite de oliva Dependiendo del tamaño de su caso Y aquí tengo ralladura de 3 De 3 cítricos Lima, naranja y mandarina Y como se hace, se lo vamos a agregar Toda nuestra cazuela Es importante cuando agregamos la ralladura Retiremos toda la parte blanca Ya que esta Puede ocasionar que se nos amargue Nuestro confit Bien, una vez haber Agregado todo esto Igual voy a agregar Unas 3 pimientas 5 pimientas 6 pimientitas Negras Y que vamos a hacer con esto Esto lo vamos a llevar A A empezar a hervir Durante 15 minutos Pero Tenemos que controlar La temperatura del aceite Este no debe sobrepasar Los 50 Los 50 grados Lo que significa Que Tenemos que estar Midiendo La temperatura de nuestro aceite Con ayuda de un termómetro Así que Esto hay que cuidar Bastante bien Y no podemos dejar Que la Temperatura del aceite Baje Ya que esto podría Afectar la cocción De nuestro salmón Esto va tomando Un poco de temperatura Yo lo voy a poner A fuego Super bajo Y voy a porcionar Mi salmón Bueno Como pueden ver Aquí está mi salmón A este Lo voy a Comenzar a Porcionar Bueno Aquí está mi Clete de salmón A este No lo voy a Retirar Sonarlo No lo voy a No lo voy a estoy tomando una medida de tres dedos pues como pueden ver ya los he porcionado y los vamos a conservar ya que vamos a checar ahorita la temperatura de nuestro aceite y si este ya alcanzó los 50 vamos a comenzar a elaborar nuestro salmón en cuanto tiempo vamos a darle a cada lado dependiendo hasta donde nos cubra el salmón si nos cubre hasta la mitad vamos a dejar 7 minutos de un lado 7 minutos del otro y retiramos pero siempre se debe mantener la temperatura del aceite a 50 grados antes de pasar a comenzar al aceite vamos a salpimentar nuestro salmón agregamos un poco de sal y vamos a agregar un poco de pimienta negra si quieren que se peguen mejor bueno amigos pues así como pueden ver nuestro aceite está a temperatura 51 vamos a proceder a meter el salmón como pueden ver ya han transcurrido los 15 minutos en el aceite yo lo volteé después de los 7 minutos y así es como ha quedado lo puede ser ahorita lo voy a retirar y vamos a pasar al montaje cuando veamos que la temperatura esté comenzando a subir lo que yo hago es mover la cazuela de un lado donde no esté caliente para evitar que la temperatura suba y así lo voy a estar haciendo hasta que terminen los 15 minutos en total 7 de un lado 7 del otro esta es la quinoa que utilicé es una quinoa tricolor pues igual seguían de las instrucciones que vienen en la parte de atrás del producto y así es que el otro es una quinoa tricolor Gracias.